Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por favor, si os vais incorporando, escribidnos en el chat para que nos hagamos una pequeña idea. Así vamos dando un poco de tiempo a la gente que está aún por llegar. Hola, Alejandro, Yolanda, María... Más o menos, Pablo, ¿eran unos 20 participantes? No sé, se han escrito como 60, porque no se puede participar, no lo sé. Se han escrito como 60, pero bueno, vamos a esperar un tiempo, como a las 6, 5, así más o menos, y empezamos. Lo quiero hacer un poco participativo, ¿vale? Así que si en cualquier momento queréis opinar por el chat, levantar la mano o algo, lo podéis hacer con total libertad, ¿vale? Sí, vamos a intentar que sea algo dinámico, o sea, que no nos estemos mucho rato metiendo el rollo a nadie y yo intentaré que contestemos a la mayoría de las preguntas. Es verdad que a lo mejor alguna nos da tiempo o en algún momento os digo, oye, espérate un momento, que de esto vamos a hablar más adelante, pero en general empezaremos ahora mismo a 5, diría yo. O quizá un poquito más tarde, vamos viendo. Pero bueno, está bien esto, ¿no? Al final hemos superado el COVID a la hora de intentar acercarnos a la gente. Pues sí, la verdad que sí, que teníamos que hacer algo, hemos hecho ya varios diálogos, incluso hay uno de nutrición, de psicología, de actividad física, de cómo pedir la discapacidad y yo creo que sí, que al fin y al cabo, como no nos podemos morir, pues yo es la primera vez que hago un taller o que digo algo por aquí por videollamada. Claro, yo he hecho algunos, pero no era yo la que los moderaba. Así que bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible y pues lo dicho, esperamos un poquito. ¿Sabes si va a haber alguno más o este va a ser el último? De participación. Ah, de diálogo, sí, 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 va a haber alguno más. Vale, queremos seguir a eso, con diferentes temáticas, pero sí, en principio tenemos pensado en alguno más. Bueno, no nos puedes adelantar nada, Pablo. Ya lo iremos comentando. Hemos hablado un poco de adherencia al tratamiento, porque al fin y al cabo es muy importante. Yo voy a comentar algo aquí, pero la adherencia del tratamiento da para mucho tiempo. También un poco habla de cirugía, de oxenía, cosas como más concretas. Sí. Pero bueno, ya iremos viendo más. Porque bueno, sí que es verdad que en una hora y media hay temas en los que no se puede profundizar. Pues sí. Pues bueno, vamos a esperar un poco más. Vamos a esperar un poquito, al menos que sean y cinco, y ya pues vamos empezando y el resto de la gente que se vaya incorporando. Si hace falta, pues repetimos alguna cosa, no pasa nada. Se escucha y se ve bien, ¿no? Se escucha y se ve bien. Creo que si te alejas un poquito de la pantalla se te va a ver mejor. Ahí, perfecto. Y bueno, a todas recomendaciones, ya sabéis, si necesitáis ir al baño, este es el momento. Si necesitáis cogeros un vaso de agua, desde luego también. Luego vamos a decir cosas muy interesantes y sería una pena que os la perdiese. Bueno, yo creo que vamos a empezar ya porque son y cinco y el resto de la gente que se vaya sumando. Así que buenas tardes a los diez que estáis aquí de momento y esperemos los que se vayan a incorporar. Bueno, bienvenidos a unos diálogos de Acua España. Un programa fantástico que hemos hecho en Acua España para poder mantener el contacto con todos vosotros en estos tiempos tan agitados y además poder indagar en ciertos aspectos de la enfermedad, que es verdad que siempre surgen dudas, es una de las cosas que más se pregunta. Todo esto lo hacemos posible gracias y me vais a perdonar porque me lo ha apuntado. Abby, Taqueda, Saifer y Jansen, que son nuestros patrocinadores y han hecho posible que podamos estar hablando hoy con todos vosotros. Yo habréis notado que no soy la presentadora habitual de este formato. Me llamo Amaranta Cantero, soy la coordinadora de jóvenes de ACU Madrid. Además, soy colaboradora del Grupo de Jóvenes Nacional y ahora mismo la delegada de España en el Grupo Jóven de la ESCA. Así que vamos a comenzar. Este diálogo, como sabéis, está enfocado a la primera consulta en una unidad inflamatoria y nos lo va a comentar todo y a explicar muy bien nuestro queridísimo Pablo Bella. Para los que no lo conozcáis, Pablo es una persona maravillosa. Empezó en ACU muy joven, escaló rápidamente, fue coordinador de jóvenes, valga la redundancia y ahora que ya se nos ha hecho un poco más mayor, es también el secretario de la Junta y tiene una particularidad y es que además de ser paciente, esto le ha inspirado a dedicarse al mundo sanitario. Él es enfermero en una unidad inflamatoria intestinal y es quien nos va a guiar por esta magnífica charla y te voy a pasar la palabra Pablo para que nos comentes un poco sobre ti y si te parece empezamos. Bueno, también comentaros, perdón, que las preguntas que vamos a tratar son más o menos generales. Nosotros no conocemos los casos en concreto, Pablo no tiene acceso a vuestra historia médica, sería muy difícil responderos y no sería, digamos, ni ético ni responsable meternos a lo mejor en vuestro caso. Para consultas que veáis que son más específicas os daremos en varios momentos el email de ACU España y desde allí os las pueden resolver o derivaros a vuestra local que pueda ayudaros con ello. Por favor, las preguntas, hacedlas en la sección de chatear, ¿vale? Hay otra que es preguntas y respuestas pero en un principio no la vamos a utilizar. Yo esa sección voy a ir leyéndola y voy a ir haciéndole las preguntas a Pablo. Vamos a intentar que se respondan todas, es posible que alguna por cuestión de tiempo no se llegue, lo vamos a ir viendo pero en un principio esa va a ser la dinámica. Si tenéis alguna duda me podéis escribir también privadamente a mí sobre la dinámica y os puedo decir, bueno, espera un momento, que ahora te toca o Pablo va a hablar de esto más adelante. Y sin más dilación, Pablo te paso la palabra. Bueno, pues muchas gracias, la verdad es que estoy aquí encantado de poder participar y bueno, voy a compartir la pantalla, ¿vale? Para que podáis ver la presentación. Bueno, pues eso, empezamos con cómo sería una primera consulta de enfermedad en materia intestinal y bueno, no solo lo quiero enfocar en ese sentido a la primera consulta, el rato que estemos hoy aquí hablando, sino también podemos estar bien, ¿vale? En revisión y de repente, pues otra vez llama la puerta. Quizás, pues otra vez hay que empezar con el proceso, con las dudas, ¿no? Entonces, bueno, un poco también de forma genérica. Y bueno, tal y como ha comentado Amaranta, pues yo soy paciente, empecé con 17 añitos con la enfermedad, aquí en la primera foto, pues una jornada de jóvenes y bueno, esa frase que siempre yo la tengo presente que a nada en la vida se le debe temer, solo se le debe comprender. Aquí como enfermera en la unidad del hospital Puerta de Hierro, que esa foto es un poco antigua, la tengo que actualizar y nada, aquí como secretario ahora de la asociación de Agua y Comenta. Y nada, aquí soy voluntario y colaboro en todo lo que pueda y necesite y se necesite, ¿no? Porque al fin y al cabo es muy importante estar con los pacientes, que los pacientes podamos aportar y podamos cambiar pequeñas cosas que al final seguramente sean grandes cambios. Así que os animo también a que participéis y os animo. Bueno, primero una cosa que quería hacer, ¿vale? Y para hacerla un poco participativa es que podáis abrir el chat, ¿vale? Y escribir cuál sería tu objetivo con tu enfermedad, ¿vale? De forma genérica. O sea, que qué esperas tú mismo, de forma individual, de tu enfermedad. Ya sea, gracias a que te ayude tu equipo, tu unidad, tu personal sanitario, alguna cosa que tú quieras hacer. En fin, con una palabra o una frase, yo he puesto algunos ejemplos, ¿vale? Como por ejemplo, que no sé, mi objetivo puede ser curarme. Poder trabajar, no tener dolor. En fin, el que a ustedes os venga o creáis o cualquier sentimiento, lo que os apetezca, ¿vale? Lo podéis poner, si no ahora, ¿vale? Porque no sabéis, pues, cuando pasen unos minutos, ¿vale? Y si no, lo vemos luego al final. Bueno, aquí estamos empezando y se ven una serie de comentarios. Remisión total, entrar en remisión. Vamos a ver si surge alguno más. Quizás sería interesante preguntarte a ti, Pablo, que también eres paciente, cuál es tu objetivo con la enfermedad. Mira, Nacho nos comenta bajar medicaciones, saber convivir, es algo muy importante, convivir con la enfermedad. ¿Cuánto se tarda en entrar en remisión? Veo muchas palabras, remisión. Vale, pues, lo iremos viendo en el rato de hoy, lo iremos viendo. Y me ha dicho mi objetivo, yo como paciente, pues, simplemente vivir y disfrutar. Claro, yo diría que quizá un poco al final el objetivo general de todos es tener la mejor calidad de vida posible. Exacto. Nueva normalidad, nueva vida. Eso es interesante. Gracias, María José. Creo que es algo que no solo afecta a los pacientes de ahí, todos tenemos mucha curiosidad por esta nueva normalidad. ¿Cuánto se tarda en encontrar un tratamiento que vaya bien? Bueno, quizás, Verónica, creo que Pablo va a hablar un poco más adelante de los tratamientos, así que, si te parece, volveremos un poco a... No, lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Pues, pues, un poco... A ver si me dejan pasar. Aquí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar un poco de la enfermedad de la inflamatoria intestinal. Vale, un poco en qué consiste, sin profundizar mucho, en los tratamientos, de qué es importante hablar en la consulta, Y otros aspectos, ¿vale? Y sobre todo yo esto lo quiero un poco enfocar en el sentido de la importancia que es la comunicación y la relación personal-sanitario-paciente, ¿vale? Todo esto lo quería un poco enfocado sobre todo en ese sentido. Entonces, bueno, si nos preguntamos, porque estábamos hablando antes del tema de los objetivos, hay un objetivo terapéutico claro con tu doctor, doctora, enfermera, con tu personal sanitario, ¿vale? Y un objetivo claro, que siempre tiene que estar presente, lógicamente es la inducción de la remisión, lo decíais alguno aquí, la inducción de la remisión, ¿vale? Muy importante. Aparece la enfermedad o aparece un nuevo brote, pues vamos a intentar inducir a la remisión, ¿vale? A que estén los menos síntomas posibles o la mera inflamación posible. Después, un mantenimiento de la remisión, lógicamente, para que sigamos, pues, estando bien, ¿no? Y ya luego, el objetivo final, pues, mantenimiento de la remisión libre del corticoide, porque el corticoide no es un tratamiento de base, y cicatrización de la mucosa, que ya eso sería ideal, y a veces pasa que haces una colonoscopia, lo miras y ves que el paciente se encuentra bien, y aparte que la mucosa, ¿vale?, del vicentino, está en remisión, que ahí a lo mejor hablaríamos de remisión. Entonces, ¿qué objetivo quizás tendríamos nosotros como pacientes? Mucho. Bueno, uno, ideal sería no tener dolor, sintomatología. Ojalá, ¿no? Encontrarnos bien y que no sea nuestra vida como un pasillo que necesitemos en el cuarto de baño, como ahí la foto que he puesto, un volcán, o una caída libre, que yo no sé si me atrevería a entrar a este cuarto de baño o no. Quizás, Pablo, quizás también podríamos decir que objetivos hay tantos como las situaciones de paciente, que pueden ser muy diversas. Exacto. Pero yo creo que al fin y al cabo de eso, tenemos que ser conscientes de que quizás nosotros como objetivo es buscar lo mejor, ¿no? O sea, no tener dolor, ojalá. No suena muy fácil y no tener dolor. Ojalá pudiéramos no tener dolor o intentar tener el menor dolor posible. Siempre como intentar dar un paso más, ¿vale? Ya después pondremos más ejemplos con el tratamiento, pero eso, ¿vale? Ya lo iremos viendo todo este tema. Y entonces, bueno, la enfermedad inflamatoria es de ciudad. Bueno, entramos en una consulta o empiezan haciendo pruebas y ya comentan o mencionan la enfermedad de Crohn, la colitis glucerosa. Y bueno, nos vienen un montón de preguntas, muchas dudas y mucho miedo, ¿no? Y bueno, algunas preguntas que nos pueden venir a la cabeza, pues eso mismo, ¿qué es la enfermedad de Crohn? ¿Qué es la colitis glucerosa? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los síntomas? ¿A quién le afecta? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me ha tocado vivir esto? ¿Cuál es el tratamiento? ¿En qué consiste? ¿Tendré efectos secundarios? ¿Me tienen que operar? ¿Qué puedo comer? ¿Puedo realizar deporte? ¿Me afectará mi sexualidad? ¿En el ámbito social? ¿Es hereditaria? ¿Contragiosa? ¿Y el estrés puede provocar un brote? En fin, muchas dudas, muchos miedos, muchas preguntas. Y todo esto nos puede provocar por tristeza, depresión, ansiedad y tener un aislamiento, ¿vale? Aislarnos de la sociedad, incluso de nuestras familias. ¿Cómo podemos intentar dar un paso? Y esto, poco a poco, porque todo tiene su proceso, pero al fin y al cabo es muy importante asumir la enfermedad, ¿vale? Afrontar todo lo que estamos viviendo. Al principio hay mucha información, muchas preguntas, muchos miedos. Vamos a internet, no resolvemos esas preguntas, quizás. Entonces es importante que poco a poco vayamos obteniendo esa información, asumiendo la enfermedad y afrontando la nueva situación que nos ha tocado vivir. Esto se puede hacer con la ayuda del personal sanitario y ahí meto psicólogos, que muchas veces hace falta, trabajadoras sociales, con información y con recursos, ¿vale? Que también una fuente de recursos puede ser las asociaciones, que no pertenecemos exactamente al mundo sanitario, somos más del tercer sector, pero siempre podemos ser un punto de apoyo bastante fuerte. Exacto. Yo creo que sí, que al fin y al cabo, nosotros, como yo lo veo en la consulta, como yo soy enfermero y paciente, y yo siempre se lo intento ver también desde un punto de vista, desde mi experiencia al fin y al cabo, ¿no? De cómo yo lo he vivido. Y yo creo que al fin y al cabo lo más importante, las asociaciones, la experiencia del paciente, compartir vivencia y otras cosas, creo que ayuda muchísimo. Y sí, más allá de que al fin y al cabo podréis responder incluso alguna de esas preguntas. Aquí no quiero profundizar mucho en qué es la enfermedad inflamatoria intestinal, pero bueno, si hay alguna cosa básica. Y bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal, pues nos encontramos la colitis ulcerosa y la enfermedad de todo. Y también tenemos la colitis indeterminada o inclasificable, que es simplemente que por los biomarcadores, por las pruebas que estamos haciendo, por la historia clínica, pues no sabemos muy bien qué enfermedad de las dos es, ¿vale? Parece que es una enfermedad, pero tiene una característica de la otra. Entonces, pues simplemente la llamamos colitis indeterminada. Es un porcentaje pequeño, pero existe. Y no quiere decir que tenga enfermedad de todo el colitis ulcerosa, no es simplemente que es indeterminada. Es una enfermedad crónica que dura toda la vida, autoinmune, que afecta al aparato digestivo y le causa parcialmente del jamás. ¿Cuál es la diferencia prácticamente entre los dos así de forma general? Pues la enfermedad de crónica afecta todo el aparato digestivo y la colitis ulcerosa solamente afecta el colitis. Otra enfermedad característica es que la enfermedad de crónica actual es en forma parcheada, como se puede ver aquí, ¿vale? Como en parche. Y la colitis ulcerosa es de forma extensa. En la enfermedad de crónica es todo el aparato digestivo, como he comentado, y sobre todo la parte que más afecta a los pacientes es la parte del hílio, ¿vale? Este es el colon, el hílio y aquí iría el isentino del calo. Otra diferencia es que en la enfermedad de crónica se le dice que es transmural. ¿Qué significa transmural? Porque la inflamación va afectando en las diferentes capas de la mucosa. Y entonces, claro, eso puede llevar a tener más complicaciones, como son preparaciones, accesos, títulas. Bueno, también es cierto que como cada persona es un mundo, también puede haber colitis ulcerosa que sean complejas. Claro, aquí hay una pregunta... ¿De qué va a depender, Pablo? O sea, es una pregunta, creo, interesante. ¿De qué depende, digamos, la gravedad de tu EI? Exacto, con esto que estaba diciendo justo, pues claro, entonces, ¿cuál es más grave? ¿La enfermedad de crónica, la colitis ulcerosa? Pues va a depender un poco de lo que estamos hablando, de la localización, de la gravedad, ¿vale? Porque hay pacientes que debutan de una forma y de otra, y de diferentes variantes que ya iremos viendo, ¿vale? Como ya sabes, totalmente. No quiere decir que porque yo tengo una enfermedad de crónica, yo tengo otro paciente que tiene una colitis ulcerosa, ¿vale? Va a depender de muchas cosas, pero sobre todo de la localización y de la gravedad, de la enfermedad, de cómo vaya actuando la propia. Nos están haciendo una pregunta sobre la frecuencia de los brotes, porque María parece ser que nos comenta que tuvo una cirugía y poco después ha vuelto a entrar en brote y no tiene muy claro si eso es normal, y quizás en esto vendría. ¿Hay algún tipo de, digamos, de frecuencia en la que se presenten los brotes? ¿Es aleatorio en cada enfermo? ¿Cómo hará? Realmente ojalá, pero realmente podemos intuir un poco si va a venir un brote, si no va a venir un brote, pero no podemos saber, a ciencia cierta, realmente es cuándo va a venir ese brote. Lo podemos a veces intuir, pero también dependerá del paciente, del paciente que se encuentra bien o que yo le pongo un tratamiento y que pienso que va a ir bien y resulta que no, o que tiene la cirugía y que va a ir bien y resulta que no, ¿vale? Y a eso va a depender de cada caso individual, al cual al final hay una diapositiva justo que luego entramos un poco en eso. No quiero profundizar más aquí, si después tenéis dudas, por ejemplo, no sé, de la causa, cómo actúa la propia enfermedad, pues lo veo. Bueno, pues sí, tan vale. Entonces, la enfermedad informativa intestinal, como estábamos comentando, es heterogénea e imprevisible. O sea, es muy complicado saber realmente cuándo va a venir ese brote, cómo va a actuar, podemos tener una idea, ¿vale? Pero muchas veces actúa y es de forma heterogénea e invisible. Entonces, por ejemplo, ahora como... Es heterogénea te refieres a que es muy diferente en cada uno de los pacientes. Exacto, es muy diferente. Si no podemos hablar de normalidad o de normativa en cuanto a la frecuencia de los síntomas o la gravedad en la que se presenta. Exacto, justo, justo eso. Y claro, entonces, pues es muy imprevisible. Por ejemplo, ¿vale? Tenemos el caso de que el paciente se encuentra muy mal, porque el debut, cuando hay un debut, pues es muy agresivo, que ponemos un tratamiento y el paciente se encuentra muy bien. Pero claro, ahora viene la incertidumbre, o con una cirugía, como comentabais, y ¿hasta cuándo estaré bien? ¿Cuándo otra vez volverá el brote? O esa impotencia, ¿no? Y ya también de por qué, ¿no? Yo me he operado, me han comentado seguramente que mejoraría, pero otra vez parece ser que estoy en brote. Entonces es un poco complicado, y por eso al principio decía que es muy importante esa comunicación y esa relación paciente con el personal sanitario, para que te pueda ayudar lo máximo posible y para ver todas las posibilidades que hay. Otras posibilidades, pues claro, si me voy de viaje, me he traído un brote, tengo una entrevista de trabajo, todo lo que ocasiona el estrés, los nervios, ¿vale? Pues poco a poco iremos conociendo nuestra propia enfermedad y con recursos y herramientas controlando diferentes situaciones si podemos. Y adaptándonos a ellas en la medida de lo posible. Entonces, claro, todo esto al final y al cabo va a afectar a una forma personal, incluso a familiar, y a nivel social, laboral, escolar, relaciones con los amigos, en fin. Yo siempre digo, y esto siempre lo digo en consultas, que la enfermedad de enfermedad material destinal mínimo, como mínimo, hay que verlo de tres formas. Una es por las analíticas, la calprotestina, las muestras de heces, que a veces se piden. Otra es la sintomatología, la clínica, la forma que se siente, si hay dolor, si hay síntomas. Y otra, cuando toque, pues la colonoscopia y las pruebas de imagen. Y tan importante es una como otra. Me refiero al paciente, por ejemplo, que no tienen una clínica característica. O sea, que los pacientes se encuentran bien, pero parece ser que las pruebas, las colonoscopias, las calprotestinas, las muestras de heces que estamos haciendo, pues que nos indica que hay inflamación. Entonces, lo ideal sería un poco valorar, ver la situación y actuar. ¿Por qué? Porque cuando el paciente se encuentre bien, me está demostrando las pruebas que estoy haciendo de que hay una actividad. Y lo malo de esta enfermedad es que al fin y al cabo haya una actividad prolongada. Ahora hay que intentar controlar esa actividad dentro de la medida de la posibilidad, lo que hablábamos de la recurrencia. Entonces, por eso digo que tan importante es una como otra. En consulta aparecen a veces pacientes de que desaparecen. ¿Por qué? Porque se encuentra bien, incluso abandonan la medicación, se le olvida la medicación. Y después, pues seguramente que vuelvan. Con suerte en cinco años o en un mes o en un mes. Bueno, ya estamos 20 personas conectadas. Recordaros que podéis utilizar el chat para preguntarle cosas a Pablo. Intentad que sean dudas generales. Si tenéis alguna duda más específica, podemos daros el email de Acua España para que se os atienda de alguna manera más personalizada. Perdona, continúa. Nada, nada, no te preocupes. Y entonces un poco lo que hablábamos, ¿no? Toda la importancia que tiene esa comunicación que tu médico o tu doctora o tu doctora o enfermera te resuelva todas las dudas. Y el seguimiento, ¿vale? La importancia del seguimiento. Esta gráfica la explico en un momento, ¿vale? Que es el daño digestivo, ¿vale? Aquí vemos el daño digestivo que vemos que es exponencial. Y la actividad inflamatoria. En el diagnóstico y el diagnóstico precoz, ¿no? Pues cómo actuaría la enfermedad, ¿vale? ¿Qué nos pasaría? Pues cuando tenemos el debut de la enfermedad, ¿vale? Pues puede ir de forma exponencial, ¿vale? La inflamación, la línea roja, vemos que puede ir todo de forma exponencial. ¿Qué tenemos que hacer? Pues intentar controlar esa inflamación, esa recurrencia de la enfermedad, ¿vale? Dentro de la medida de lo posible. Veis encima que nunca es lineal, ¿vale? Que no está ahí curva, ¿vale? Porque es complicado. En estos picos se considera que son los brotes. De repente es lo que hablamos de la enfermedad, es imprevisible. De repente la enfermedad llama a la puerta. Entonces aparecen estos picos, estos brotes. Entonces otra vez hay que hacer un cambio. Hay que ver qué está pasando y controlar para que baje de nuevo la inflamación, ¿vale? Y estemos en este punto. Si no hacemos los seguimientos, aunque nosotros nos encontremos bien, puede ser que la inflamación esté de forma exponencial. Y no lo sabemos. Está provocando una inflamación. Entonces, cuanto más inflamación, parece ser que mayor empeoramiento y mayores complicaciones. Son tístulas, acceso, y puede haber cirugía, ¿vale? Ya esto va a depender de cada paciente. Pero lo que es muy importante es tener claro que el seguimiento y tener controlada dentro de la mayor posibilidad, porque hay caso de caso, lógicamente, ojalá todos puedan estar controlados y en recurrencia, pues tener controlada la enfermedad. ¿Y aquí ya en este... ¿Aquí es donde entrarían las unidades? Claro, aquí es donde entrarían las unidades, pero ya es un poco lo que comentaba, no solo las unidades, ¿vale? Y por poner varios ejemplos. Por ejemplo, estoy con un tratamiento, con CriciMA, y bueno, con Remicade, y entonces, pues... Bueno, CriciMA, y entonces, pues claro, lo tengo cada ocho semanas, ¿vale? Pero yo veo que cuando llego a las seis semanas empiezo a encontrarme mal. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Vale? ¿Seguimos así? Porque realmente seis semanas he hecho y bien, pero dos semanas parece que no llegó a estar bien. O damos un pasito más, voy a mi unidad, pregunto, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna posibilidad? Oye, ¿vale? Es lo que hablo de la comunicación entre el personal sanitario y el paciente. Y bueno, ya aquí no me quería alargar más, porque no quiero hacer eso, un poco de forma participativa. No sé si los pacientes están preguntando, si queréis preguntar. Si tenéis alguna duda de lo que es la enfermedad infamatoria tradicional, sí. Claro, María José nos pregunta si cuando se tiene controlado el brote con la medicación, desaparece la urgencia al ir al baño o es un síntoma que no se quita. Hombre, a ver, lo ideal, ¿vale? las pruebas que estamos haciendo también tenemos que la enfermedad esté controlada, que existan los menores síntomas posibles, ¿vale? Sería lo ideal. O por lo menos la menos urgencia posible, ¿vale? Pero claro, dependerá un poco de si ha habido cirugía, si hay, o sea, dependerá de otras cosas. ¿Del embarazo, si quieres? ¿Estoy viendo una pregunta de embarazo? Sí, vamos a hablar más adelante. Yo creo que también tiene que ver con adherencia al tratamiento. Quizás sería importante resaltar que todos los cambios que queráis hacer en vuestro tratamiento tenéis que consultarlos con vuestro médico de digestivo especialista que es quien tiene vuestra historia y quien tiene que valorar esas decisiones. Nosotros aquí podemos dar unas pinceladas generales pero no tenemos vuestra historia clínica, no podemos saberlo. ¿Verdad, Pablo? Exacto. De otra forma, adelanto que también estamos preparando un proyecto que consiste en eso mismo, en poder hacer videollamadas personales solamente de uno donde podamos ver más síntomas y más características personales de cada uno. Simplemente sería el personal sanitario, en este caso, por ejemplo, sería yo, con el paciente. Ahí sí, seguramente podemos entrar más en detalles individuales. Preguntaba aquí de las náuseas, creo, o del vómito. Sí. Las náuseas que usted hace son síntomas de brote. Realmente no tiene por qué, pero es lo que comento. aquí cada uno ya tenemos que empezar, yo sería complicado, a conocer nuestra propia enfermedad, ¿vale? Porque, al fin y al cabo, tenemos eso, que es muy importante conocer nuestra propia enfermedad. Intentar localizar qué es importante y qué síntomas no tienen más importancia y sobre todo cómo actuar. Entonces, por ejemplo, si tengo una astenosis, ¿vale? Que es una astenosis que el incertino se estrecha, ¿vale? Y yo tengo náuseas, dolor, y encima vomito, y encima si le incluimos fiebre, pues sí sería un síntoma importante, ¿vale? Incluso de acudir a urgencias. Pero tener náuseas así, sin más, quizás no esté tan relacionado y no lo consideraría yo como que estés en brote o un posible brote, ¿vale? Te observaría, a lo mejor cambiando algo de la alimentación, haciendo algo de actividad física, ¿vale? Yo eso, te recomendaría alguna cosa de esa, pero no, sobre todo, pensaría ya en el brote. Pablo, nos están comentando un par de personas temas sobre que les sienta mal un tratamiento y les gustaría saber otro y también nos están comentando que el médico les recomienda no dejar el tratamiento, pero a ellos les gustaría dejarlo, me gustaría que les respondieran pues sintieras tú como profesional de la salud a esas... El médico me recomienda que no lo deje... Vale, pues justo, mira, si quieres, paso al siguiente, que es de tratamiento. Vale, ya pasa el siguiente que es de tratamiento y ahora ya vemos esas preguntas que ya hay. Hola, Chema, que dice que estás por aquí. Que, bueno, tratamiento, ¿vale? Muchas gracias, Chema, por tu apunte, es cierto, es muy importante que no dejemos el tratamiento. Sí, exacto, ahora es justo lo que iba a decir al general, muy, muy, muy importante, ¿vale? Y con el hecho que hemos vivido del COVID, ahora lo vemos. El tratamiento, ¿vale? Pues entonces, tenemos diferentes tratamientos. Hemos llegado a la consulta, nos han dicho que tenemos una enfermedad de enfermedad intestinal y que lo ideal, como estamos viendo, es controlar esa inflamación, ¿vale? Lo ideal es controlar la inflamación y que estemos en remisión. Entonces, ahí actuarían diferentes tratamientos que tenemos. También es muy importante interpretar la situación concreta del paciente, ¿vale? Hay que hacerlo de forma individual, interpretar la situación concreta del paciente y diseñar una estrategia individual. Por eso es muy importante la comunicación en relación personal, sanitaria y paciente. digamos. Perdona, te interrumpo. Por favor, es que nos están llegando preguntas a la sección de preguntas y respuestas. Intentad poner las preguntas por el chat porque es el formato más o menos que se utiliza porque es muy difícil estar controlando dos sitios a la vez y nos preguntan otra vez sobre síntomas si el cansancio constante es un síntoma de la enfermedad. Perdón que volvamos un poco atrás, pero así resolvemos. Si el, si el, repítemelo, por favor. Si el cansancio es un síntoma constante de la enfermedad. Sí, desgraciadamente lo que llamamos fatiga, ¿vale? Muchas veces esa fatiga puede estar relacionada porque haya una anemia, una anemia ferropénica, o sea, que el hierro baje y otras veces no. Otras veces vemos que la analítica está perfecta, que todo está bien, pero que el paciente recibe esa fatiga y ese cansancio. Aquí lo único que podemos recomendar es que intente descansar dentro de la medida de lo posible y a veces sí, pasa. También eso puede ser un indicador de que algo no funciona. Pero hay a veces de que las analíticas también, la enfermedad parece ser que está controlada y el paciente sigue refiriendo a esa fatiga, ese cansancio que hablamos. Quizás una de esas cosas que al final pues tenemos que adaptarnos un poco y aprender a convivir con ella. Exacto. También nos están preguntando que tienen miedo de ir a urgencias porque al no estar el médico especialista hay médicos que no saben gestionar el caso y además ahora con el tema del COVID más y sobre todo en fines de semana que puede no estar un especialista de la unidad inflamatoria de guardia que deberían hacer. Exacto. Lo ideal es lo que hablamos de tener una unidad especializada donde puedas ponerte en contacto directamente con tu unidad ya sea por correo electrónico o por llamada que en ese caso gestionaríamos desde extremería esa llamada valorando un poco la situación pero es verdad que si nos encontramos mal y no sabemos cómo actuar tenemos que ir a obrer muchas veces no nos gusta pero a veces hay que valorar la situación y te dedico te valore y te vea con diferentes pruebas porque quizás eso que te está pasando es grave. Entonces si no hay posibilidad de contactar con tu unidad ya la situación con el COVID está más tranquila incluso en la urgencia casi todas yo comento aquí los hospitales de Madrid están separadas si hay alguien que llega por temas respiratorios entraría en un sitio de la urgencia y los otros pacientes en otro no se mezclan pero si es verdad que si hay un síntoma importante y tenemos dudas tenemos que ir a urgencia a que valoren dependerá también de ese síntoma ya de forma individual pero si creemos que es importante deberíamos de acudir quizás aquí bueno utilizar la sabiduría popular siempre es mejor prevenir que curar pregunta Ruth aquí que es un síntoma importante ahora vamos a ver los síntomas también y que cómo se diferencia ahora vamos a verlo entonces estamos en el punto este de que nos han diagnosticado la enfermedad y ahora viene por la parte de tratamiento ¿vale? tan importante el tratamiento farmacológico como no farmacológico por poner algunos de forma general tenemos la desalocina los corticoides que no es un tratamiento de base los inmunosupresores y los biológicos o los biosimilares y claro ahora podemos escuchar palabras como inducción remisión recisiva vacunas niveles en valles cuando tienen analíticas efecto secundario adherencia decisiones compartidas administración mucho vocabulario Pablo claro es lo que voy a decir mucha información nos han diagnosticado una enfermedad nos están explicando que es encima ahora nos hablan de tratamiento de todos estos conceptos mucha información y que muchas veces podemos tener muchas dudas y que hay que ir tratando y aquí la consulta de enfermería también intentamos dar respuesta también a todas estas dudas que van solucionadas por hablar un poco de forma general que tratamientos podemos encontrar encontramos pues tenemos los 5 ASA la mesalacina que lo tenemos de forma oral y de forma atópica sobre todo este tratamiento se suele usar en la colitis dulcerosa voy a recordar que hay pacientes con el alicron que usan este tratamiento pero sobre todo en la colitis dulcerosa tenemos los tratamientos inmunosupresores como son la fiatoprina el inmorel la mercatopurina y el metotesato el metoyer también tenemos los tratamientos biológicos o biosimilares que encontramos el inflisima la limumab colimumab y aquí faltaría uno que ha entrado ahora en la colitis dulcerosa que sería el tofacitima faltaría ahí uno no quiero profundizar en el tema de cada uno de tratamiento porque ya si no sería muy complejo y muy exceso quizá aquí entramos también dentro de lo que te preguntaban de cómo diferencia uno qué síntomas son importantes y qué síntomas no lo veremos lo veremos no se me olvida lo veremos nos apunta Chema que es tofacitinib tofacitinib lo veremos lo veremos lo del síntoma si es que a veces estáis súper informados entonces no pero es compañero es compañero ya supongo entonces de qué dependerá la situación ¿vale? o sea de qué va a depender todo esto que estamos viendo ¿hay algunos tratamientos mejores que otros? nos podemos preguntar eso y muchas veces nos vienen a la consulta es que he leído por las redes sociales que un paciente tiene tal tratamiento y le va a fenomenal he visto en internet las redes sociales ¿por qué me cambian el tratamiento si me encuentro bien? quizá es algo que también encontramos en las asociaciones viene la gente y te dice bueno ¿y qué tratamiento tomas tú? bueno no entonces las decisiones no dependerá de cómo tu doctor o tu doctora se levante por la mañana esperemos que no sino que hay una formación hay una formación hay una guía hay una evidencia científica ¿vale? donde se toman esas decisiones que intentamos siempre que sean una decisión compartida de forma individual porque las consecuencias o las situaciones que puede tener cada paciente seguramente sea diferente al resto porque esos tratamientos lo hay de diferentes formas lo hay intravenosos lo hay subcutáneo entonces al fin y al cabo muy importante las decisiones compartidas y ver qué tratamiento sería el ideal para al final conseguir lo que hablábamos la inducción de remisión el mantenimiento de la remisión y el mantenimiento de la remisión libre de corticoides y la cicatrización de la mucosa nos llega una pregunta sobre tratamientos bueno nos llegan dos en realidad nos comentan que llevan dos años sin tratamiento por indicación del digestivo si pueden estar tranquilos en cualquier momento pueden tener un susto yo ahí meterme en valoraciones médicas es complicado yo puedo decir que la guía y la evidencia que hay se entiende que lo ideal es que el paciente esté con tratamiento si no es el caso como el que estáis comentando pues que menos que un seguimiento vale yo no me voy a meter en por qué tu doctor o tu doctora pues ha tomado esa decisión que entiendo que al final que a cabo se ha compartido pero mientras que sigas con tus seguimientos con tus pruebas y tus analíticas y lo que te vayan mandando pues entiendo que todo estaría bien y controlado quizá también sería interesante porque es una duda que surge mucho en los pacientes o el miedo hay gente que en el momento en el que se le da corticoide recupera digamos esa calidad de vida y tiene miedo a dejarlos o no entiende la diferencia entre los tratamientos digamos puntuales que vas a tomar en un momento determinado o los que te van a mantener bien igual quieres dar una pequeña pincelada claro a veces nos podemos encontrar eso en el debut de la enfermedad o en un brote de la enfermedad en donde haya que intentar controlar ese agravamiento y al final y al cabo esa clínica esa sintomatología y dependerá de la enfermedad y del comportamiento pero a veces no nos queda más remedio que utilizar corticoide el corticoide no es un tratamiento de base sino que es un tratamiento de inducción para intentar bajar esa inflamación que tenemos en ese momento ¿vale? para intentar bajar esa inflamación tenemos corticoides orales incluso a veces no funcionan los corticoides orales y tenemos que pasar a corticoides intravenosos pero ya digo que no es un tratamiento de base y muy importante sobre todo la pauta bueno estés bajando los corticoides ¿vale? la pauta descendente hacerla de forma como te lo está pautando tu médico y no olvidarse de tomar cáncer ¿vale? siempre que estemos acostumbrados con tipoide oral es conveniente de tomar cáncer y hacer esa pauta las instrucciones del médico para bajarlo sobre todo también quizá aquí ya que estamos tratando con pacientes muchas veces cuando te enfrentas a un cambio de tratamiento quizá puede haber miedo puede haber duda tú que le responderías como enfermero que eres de una consulta yo creo que aquí lo más importante es tener la confianza con tu persona sanitaria por lo que hablábamos antes quizá te encuentras bien tu sintomatología está bien pero hay que tomar una decisión de hacer un cambio de tratamiento porque la colonoscopia que te han hecho hace dos semanas se ha visto que hay actividad moderada o grave entonces quizá ese tratamiento que estás usando aunque tú te encuentres bien estamos viendo que tu inflamación a nivel de intentino está afectada entonces hay que hacer un cambio de tratamiento hay que tomar esa decisión de hacer un cambio y explicarle los pros y los contras siempre hay que explicar muy bien en la consulta los pros y los contras que tiene de un tratamiento a otro pero al fin y al cabo dependerá un poco de la situación individual y sobre todo muy importante eso que te pueda comunicar tu médico entonces tú quizá dirías que lo más importante frente a esos miedos es hablar con tu médico para poder resolverlos con información de calidad claro sí porque al fin y al cabo cuando empiezas a explicarle y comentas que si seguimos por ejemplo con esa inflamación pues como hemos visto antes en la gráfica habrá más complicaciones ¿vale? y pueda tener más consecuencias todo eso que si no hacemos ese cambio el miedo es normal cuando hay un cambio de tratamiento cuando hay una enfermedad es normal que tengamos dudas y preguntas y ansiedad pero siempre hay que intentar buscar esas respuestas y ver los pros y los contras y lo que sí está claro y vemos es que si dejamos que la enfermedad evolucione y no controlamos esa inflamación las consecuencias van a ser mucho peores y hoy en día los tratamientos que se utilizan por la enfermedad infantil destinal tienen mucha seguridad y mucha eficacia A ver nos hacen dos preguntas que son de diagnóstico que ya hemos ya digamos hemos hemos pasado ese bloque pero quizá podemos contestarlas para cerrar nos pregunta un usuario con un número muy largo como nombre que cuando te diagnostica una enfermedad inflamatoria intestinal probablemente Crohn si es un diagnóstico definitivo que por qué no le dicen los médicos directamente que tiene Crohn quizás aquí hablaríamos también un poco de la comunicación que tienen los médicos o los profesionales sanitarios con el paciente a veces quizás no somos conscientes de que generamos duda utilizando ciertos términos que contestaría Sí, estoy de acuerdo y cuando nos encontramos mal y nos están haciendo pruebas lo que queremos ponerle un nombre a lo que nos está pasando y si no me están haciendo las pruebas y tienes más o menos una idea de qué está pasando por qué no me lo decís ya pues muchas veces hay que esperar ¿vale? ¿por qué? porque te hemos hecho una dióxia hay que esperar el resultado de la dióxia hay que esperar a ver un poco toda la situación y toda la historia y si está todo claro tu doctor o tu doctora tu persona sanitario tiene claro diagnóstico lo más normal lo más normal es que te lo comunique y que resuelve todas tus dudas y cuestiones que tengas Sí, desde luego y bueno también comentaste que hay algunos casos en los que se diagnostica colitis indeterminada porque no se puede distinguir exactamente si es Crohn o es colitis ulcerosa también nos comentan que si se realiza una colonoscopia cada cierto tiempo a modo de revisión en la colitis ulcerosa Es verdad que tenemos los protocolos tenemos cuando hay que hacer una colonoscopia en seguimiento ¿vale? para el seguimiento de la enfermedad pero también ¿qué puede pasar? que cada 3 meses o cada 6 meses depende de cada caso individual pedimos una muestra de ECE una calprotestina y vemos que ese paciente tiene calprotestina que son normales ¿vale? que están entre 50 60 pero de repente esa calprotestina pues está elevada le está indicando que quizás algo está pasando que tengo que valorar un poco la situación o pedirle otra calprotestina otra muestra de ECE o quizás hacer una colonoscopia para ver realmente qué está pasando ¿vale? después va a depender de cada situación individual de cada hospital y de los protocolos que haya y de la gestión un poco que esté en el hospital de cuándo o antes o más de hacer la colonoscopia y de la edad de tu enfermedad va a depender de muchas de muchas variantes cuándo hacer una una colonoscopia claro también nos preguntan que respecto a los tratamientos ¿cuánto se tarda en encontrar un tratamiento que vaya bien al paciente? aquí lo que lo ideal es que cuando se pone un tratamiento dependiendo de qué tratamiento después se pide una prueba para ver si ha habido un cambio o no o sea cuando tú pones un tratamiento porque quiero buscar esa remisión y que lógicamente haya un cambio entonces después se ven esas pruebas va a depender un poco hay gente que le hace efectos de hecho lo vemos que se le pone el tratamiento y le dicen que es mano de santo porque empiezan a encontrarse fenomenal hay gente que hay que esperar un poquito más que hay que esperar una semana más entonces esa pregunta es muy concreta y va a depender un poco del tratamiento por ejemplo tenemos el avalismo que es subcutáneo donde hacemos una inducción y después donde el tratamiento es cada dos semanas entonces hay que ver realmente si tenemos una respuesta o no en cada tratamiento siempre hay que ver si realmente está habiendo una respuesta o no antes o después pero hay que ver siempre cuándo y si está habiendo esa respuesta y ese cambio si estamos consiguiendo ese cambio en el paciente si no no serviría para nada lo que estamos haciendo también nos preguntan ¿cuáles son los valores para que la proteína sea reactiva sea negativa? y aquí yo voy a enlazar porque yo también soy paciente y es verdad que quizás al principio cuando empiezas en la enfermedad y no tienes mucha seguridad empiezas a mirar información y a ver valores que quizás no entiendes muy bien para qué sirven y te obsesionas con ciertos resultados que como tú decías a lo mejor en tu caso no son indicativos entonces no sé si podrías hablarnos un poco de eso de todos esos valores que influyen en la decisión del tratamiento en valorar la gravedad y nosotros como pacientes digamos cómo debemos leerlos o interpretarlos no sé qué te parece a ti que estemos allí empollándonos cada valor de una analítica normal yo siempre digo que los pacientes es normal pero sirve para algo yo siempre digo lo veo yo me incluyo que los pacientes de enfermedad en forma de intestinal son muy inquietos y queremos saber queremos saber mucho y es verdad y miramos mucho y todo hay que verlo de forma conjunta simplemente que tengamos un valor va a depender de verlo de forma conjunta o no porque depende de cada paciente entonces la PCR de forma general y un poco por la pregunta y las analíticas va a depender también de si está en rango o no porque hay en algunos laboratorios hospitales que serán menor de 5 hay otros que serán menor de 0,05 entonces va a depender pero claro como digo lo importante realmente de ese dato y de ese valor es hacerlo de forma conjunta de todas maneras también es lo que te decías y la PCR también es el consecuente de que es muy sensible vale o sea es un dato que puede servirme para ver el seguimiento de tu enfermedad pero también hay que ser consciente de que es un dato muy sensible que quizá tenga una infección de orina y puede tener una PCR alta y puede pasar vale es un dato muy sensible y por eso digo que es muy importante pero de forma conjunta claro también no obsesionarse porque como tú dices puede ser una PCR bueno yo no soy científica pero es indicativo también de simplemente de una inflamación que no tiene por qué ser la del intestino pues sí exacto totalmente vale nos comentan que qué opinión te merecen los probióticos y si aconsejarías tomarlos de manera continua o solamente durante brotes yo aquí para el tema de alimentación animo primero a que veáis el diálogo que tenemos de nutrición vale que fue la anterior que se grabó de este que está fenomenal y bueno si me preguntan mi situación personal sobre los probióticos pues que depende vale si al fin y al cabo es un complemento alimentario vale nunca porque a veces pasa que creemos que el probiótico como no me funciona la medicación y lo comparamos me va a salvar la vida incluso como si fuera un tratamiento claro no simplemente un complemento alimentario y hay pacientes que le prueban y que le van fenomenal hay pacientes que lo prueban y que no le van bien entonces va a depender un poco de cada situación y de la experiencia al fin y al cabo de que la haya probado hay un mundo o sea hay un mundo por descubrir aquí de probiótico de prebiótico o sea hay un mundo todavía por investigar en este en este sector también nos preguntan sobre los efectos secundarios de los medicamentos que hacemos ante uno como sabemos que tenemos uno nos leemos el prospecto de los medicamentos y nos da un infarto por todo lo que nos puede pasar también nos preguntan que es algo muy habitual digamos hay ciertos tratamientos de no solo las cinco asas también los inmunomoduladores que pueden tener un riesgo de afectar a los riñones y es algo que quizás de primeras cuando te lo dicen impacta un poco también cuando nos comentan que hay que tener cuidado con el sol porque se puede digamos aumentar el riesgo de padecer melanoma quizás sería interesante porque como pacientes yo me planteo eso a veces te lees un prospecto y dices madre mía no sé yo si es mejor tomarme esto o no tomármelo como comentabas es normal cuando nos mandan un tratamiento nuevo que no conocemos que tenemos efectos secundarios como decía Ruda hasta un paracetamol tiene efectos secundarios incluso las vacunas y todo tratamiento puede tener efectos secundarios yo creo que es mejor saber que tenemos que hacer cuando creemos que podemos tener un efecto secundario como comentaba antes los tratamientos que se utilizan las enfermedades son bastante seguros son muy seguros de hecho nosotros lo ponemos en la consulta y los pacientes se van a casa si hubiera algún riesgo o algo lógicamente se quedarían esperando más allá de los normales de a lo mejor cuando te pones el tratamiento estás más cansado dolor de cabeza como que te duele todo el cuerpo que puede pasar también existen otros efectos secundarios normal que nos preguntemos que tengamos esas dudas que queramos leer prospectos yo no le digo nunca al paciente no te da prospectos cada uno tenemos que empezar a tomar decisiones y saber un poco y ser consecuentes de cómo me va a afectar esa información que estoy viendo sobre todo creo que es lo más importante ser consciente de eso y si tenemos algún efecto secundario comunicarlo también y esto me gustaría que lo aclararas porque nos preguntan ¿puedo recibir telapias alternativas como Reiki Siatsu aromaterapia semiayunos dietas con superalimentos con mi enfermedad de Crohn? yo que no soy profesional sanitaria todo lo voy a decir pero con mis años de experiencia como paciente me gustaría resaltar que hombre por poder todos somos libres de probar lo que queramos pero también hay que tener en cuenta la evidencia científica en la que se basan ciertos tratamientos quizá Pablo nos puede ilustrar de manera más completa y es lo que hablábamos al principio mínimo la enfermedad hay que verla de tres formas mínimo ¿vale? y la gráfica que hemos puesto de la inflamación eso es lo creo que es lo más importante el seguimiento tu tratamiento ¿vale? cuidarte a ti mismo empezamos si no por ese tema de no farmacología ¿vale? de cuidarnos a nosotros mismos ¿qué podemos hacer para cuidarnos a nosotros mismos? lo has comentado antes muy importante teniendo estos tratamientos o no protegernos del sol ¿vale? utilizar protección solar de 50 controlar el sueño actividad física muy importante todo eso queremos hacer alguna terapia o nos han dicho que si dejo el glúteo si mejor nos han comentado que alguna terapia que ha usado tal cuidado con esto ¿vale? mucho cuidado con esto primero lo importante seguir con el seguimiento como digo y segundo cuidado con esto y si tenemos alguna duda por favor pregunta a tu personal sanitario ¿vale? para que te resuelvas realmente si si puedes hacer o no o no puedes hacer esa actividad seguramente que mal no sé que hagas alguna actividad rara que mal no te venga ¿vale? pero va a depender un poco de cada uno y de la decisión que quiere hacer cada uno si lo quieres hacer y por ejemplo consigues hacer esa terapia relajación y a ti te viene bien pues adelante o te ayuda a manejar el dolor hay cierta gente que en la acupuntura le... le parece escucha algo de ayunas permanentes semiayunos y dietas con superalimentos me refería a esas cosas ya y cuidado ¿vale? en eso es lo que hemos comentado de preguntar a tu persona sanitario nutricionista o con esas cosas ya cuidado quizás se dijo en la... en el diálogo de nutrición que es cierto que no hay evidencia ya que hablamos de tratamientos de que ningún tipo digamos de dieta te vaya a curar estas enfermedades no, exacto no hay ninguna evidencia de que ninguna dieta o alimentación haya algún alimentación más algún alimento mágico que te vaya a ayudar yo siempre lo digo teniendo esta enfermedad o no tenemos que cuidarlo tenemos que ser conscientes de lo que comemos sobre todo y tener esta enfermedad más codaria ¿vale? cuidar con los otros procesados ya dependiendo de cada situación individual si tienes una estenosis cuidar con las fibras va a depender un poco si tienes afectación en el hílio cuidar con los alimentos más grasientos si estás con un brote pues sí puede ayudarnos ¿vale? esos pequeños cambios quizás puede ayudarnos pero no quiere decir que por tener una enfermedad de Crohn yo tengo que dejar de tomar leche que deje la lactosa que deje el gluten no ¿vale? no por eso yo voy a encontrarme mejor parece ser que empiezas a ser consciente y a cuidar tu alimentación y puedes que mejoren pero no quiero decir que gracias a eso pues hayas mejorado y no a otros cuidados o a otras cosas que estés haciendo y bueno sobre todo destacar que dado que en España las terapias alternativas no están reguladas yo personalmente como paciente con años de experiencia si queréis recurrir a acupuntura o a ciertas cosas aparte de informaros muy bien buscas muchas garantías de quién nos imparte esas terapias y dónde aprendió a realizarlas porque en ocasiones pueden acabar haciendo más daño que bien si no las hace una persona adecuada mucho cuidado y sobre todo nos hemos encontrado pacientes que de repente han empezado a hacer esa terapia por lo que sea le ha venido bien ha dejado el tratamiento ha dejado de venir y ha aparecido a los meses a los años ingresados con complicaciones con mucho cuidado ¿vale? tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y tomar nuestras propias decisiones y si hay dudas preguntar a tu persona y sobre tener claro que no os vendan humo desgraciadamente para esto no hay cura exacto si una persona directamente os habla que se ha curado que hay cura yo creo que ya iría a otro sitio ya lo podéis leer levantando una ceja además como risto esto probablemente no acabe bien Pablo nos queda apenas media hora creo que querías tratar muchos temas pero quizá deberíamos entrar ya en lo que es la consulta de inflamatoria que era el tema del diálogo pero bueno creo que al final es interesante claro pero puede pasar un día a día en una consulta de enfermería de que el paciente llega y empieza a preguntar y esto y esto y otro o sea que un poco esperábamos que pasara todo esto nos preguntan si el aspecto psicológico del paciente hace algo de lo que haya que preocuparse cuando se va a consulta por primera vez y a lo largo de toda la patología muy muy importante ya lo vemos que todavía tengo a pendiente la pregunta que me hizo si lo único creo que porque yo he visto el powerpoint antes y es un poco extenso vas a tener que empezar bueno que es importante hablar de la consulta la información lo que hablamos la relación soy muy pesada con esto pero creo que es importante la relación personal sanitario paciente que no nos den miedo a preguntar y la comunicación y ahora estamos viendo consultas presenciales o telemáticas entonces es importante conocer tu propia enfermedad los síntomas que puede tener la enfermedad las manifestaciones extracionales y a dónde acudir y cómo comunicar aquí te voy a parar yo un segundo porque estamos hablando también de que muchas veces cuando se realiza una primera consulta recién diagnosticado es muy difícil conocer tu propia enfermedad quizás no llevas el suficiente tiempo así que digamos en una primera consulta tú qué actitud deberías que es importante que adopte el paciente cuando va a consulta por primera vez yo siempre lo que le comento en la primera consulta es que estamos aquí para ayudarte en todo lo que necesites yo no te voy a decir que no mites en internet de hecho si quieres mirar mira internet pero les recomiendo las páginas más adecuadas como son GTQ el grupo de trabajo español enfermería como es ACUA hay muchas páginas registradas que son muy interesantes en donde hay una información fiable quizás a veces vamos a las redes sociales y hay pacientes que o la mayoría de los pacientes parece ser que están en las redes sociales que pueden ser o grupos de facebook claro que quizás que es muy bien todo el apoyo a mí todo eso me parece muy bien pero quizás de primer contacto y que de repente veas una optomía una eloptomía y que no pasa nada no pasa absolutamente nada pero claro si de repente te están dando toda esta información pues quizás un poco choca y ahí vamos al tema psicológico y al aspecto psicosocial que es muy importante quizás a veces nos saturamos un poco con información claro yo creo que la actitud un poco tiene que ser de hacer paciente de una escucha activa que pregunte yo siempre le digo ¿qué necesita saber? ¿vale? ¿qué necesita? ¿tú qué necesitas saber en este momento? y poco a poco vamos viendo todas las dudas vamos viendo y después al final un pequeño resumen de lo que realmente es importante para que te vayas a casa haciendo estas cosas bien y estamos aquí para dudas y para lo que necesites bueno ¿y qué es importante para los profesionales sanitarios como tú? porque bueno nos has comentado que puede haber compañeros también ¿qué crees que es importante que tenga en cuenta pues un enfermero o un médico de digestivo ante un paciente que viene por primera vez tú que también eres paciente y has vivido pues tu trayectoria con la enfermedad? a ver yo creo que esto en general en la vida es importante que te guste lo que estés haciendo tu trabajo disfrutar de ello escuchar al paciente empatizar con el paciente apoyar al paciente resolver todas esas dudas que sea uno más ¿vale? que quitemos esa separación de la mesa de mirar a la pantalla sino simplemente de hacer una escucha activa una buena comunicación creo que es lo más importante y lo que al fin y al cabo seguramente se lleve el paciente claro que quizás dentro de los respectivos conocimientos de cada uno estemos en una posición quizás un poco más de iguales que en aquella antigua gearaquía que se hablaba en los pueblos de madre mía el médico el alcalde era una autoridad que casi uno no podía no podía dudar ni expresarse con libertad es lo que comentamos una enfermedad muy intelefónica muy imprevisible invisible y por eso es bueno tener una relación una persona sanitaria una enfermedad especializada que pueda resolver todas estas dudas que tenga tu personal sanitario ¿vale? creo que es lo más importante porque al fin y al cabo se va a individualizar mucho la gente entonces bueno lo que estábamos hablando de los síntomas nos están preguntando también quizás sería interesante que definas un poco ¿qué profesionales hay en una unidad inflamatoria porque nos están preguntando si por estar en una unidad vamos a tener acceso a todos los profesionales sabidos o por haber o si vais a tener que derivarnos para las pruebas lo ideal y lo vemos nosotros en la asociación es que los pacientes tengan un seguimiento en una unidad de enfermedad inflamatoria de final hay muchos pacientes que de repente pues lo ve un digestivo que les parece bien y que es un digestivo seguramente lo haga fenomenal pero lo ideal realmente sería que aquí como existe ¿vale? y están acreditadas incluso muchas de ellas porque TECU que es el grupo de trabajo español de la enfermedad inflamatoria intestinal pues que se ha atendido por una unidad de enfermedad claro pero Pablo nos preguntan hay incluso muchos pacientes que lo ven en medicina interna incluso entonces ¿en qué se compone una unidad de enfermedad inflamatoria intestinal? ¿o qué sería lo ideal? que aparte de tu doctor o tu doctora también esté esta enfermedad especializada de la que hablamos que por suerte cada vez parece ser que las diferentes unidades y de hecho para que se acredite esa unidad debe de haber un enfermero entonces si tú tienes dudas lo que hablamos en vez de ir a urgencia al centro de salud o algún sitio donde quizás no te pueden resolver esta duda de la mejor forma posible pues te contactas con tu unidad donde el enfermero va a valorar qué te está pasando tu duda tu pregunta y si te vas a intentar resolver o gestionar ¿vale? ya se podría en contacto con tu doctor o con tu doctora o ya veríamos el caso de forma indiferenciada eso es más o menos lo que se compone de una unidad de enfermedad inflamatoria y que yo como paciente y que al fin y al cabo conozco varias experiencias de otros pacientes es lo ideal porque en una enfermedad que es imprevisible necesitamos ese contacto directo con nuestra unidad así que si no estáis en estas unidades os animo a que investiguéis un poco a que preguntéis o incluso a que preguntéis que tenemos ese informe y bueno de los síntomas de lo que hablabas es cierto que también cada vez más se van integrando más profesionales por ejemplo el Gregorio Marañón ahora mismo tiene un centro en el que también se encuentran dermatólogos farmacéuticos que poco a poco se va ampliando quizás exacto exacto o sea al fin y al cabo lo que conseguimos es multidisciplinar ¿vale? que eso significa en donde tenemos contacto tengamos contacto con otras patologías y está mi compañero Chema que incluso está en contacto con otras patologías el Gregorio como tú comenta pues simplemente al lado en la otra puerta ya tiene directamente la consulta de dermatología nosotros en nuestro hospital perdón si hay algún paciente que se pone en contacto con nosotros y es un problema de dermatología pues preguntamos un dermatólogo al fin y al cabo la enfermedad siempre queda de una forma conjunta sigo un momentito ¿vale? el tema de los síntomas pues bueno ¿qué síntomas puede haber? pues dolor abdominal siempre lo que digo tu enfermedad ¿vale? dolor abdominal puede haber una diarrea sangrado pero este sangrado sobre todo es más habitual en la colitis ulcerosa en la enfermedad de porno puede haber moco también es habitual puede ser habitual en la colitis ulcerosa en la enfermedad de porno pérdida de peso esto sobre todo es al principio cuando notemos la enfermedad una vez que la enfermedad se les medicaba no va a haber una pérdida de peso de hecho siempre se coge peso ya una vez que el paciente se encuentra bien o puede o puede pasar eso y bueno yo también he añadido aquí la anemia el cansancio que comentábamos antes los aspectos psicológicos y sociales aquí de las de las manifestaciones extraterrestres como esto ha subido se puede ver pero aquí hay muchos términos quizás muy complejos pero yo quiero que o creo que es necesario que el paciente sepa que aparte del aparato directivo puede haber otras manifestaciones como por ejemplo puede ser ocular ¿vale? se empieza de repente a tener problemas en los ojos que te duele el ojo rojo es importante que se lo comentes a tu doctor o tu doctor que quizás y seguramente no es nada ¿vale? pero siempre esa información es bueno que se comente también en la piel a nivel dermatológico si de repente vemos algo que nos pasa en la piel o algo que no nos cuadra este síntoma quizás no es nada pero sería conveniente que lo consultara con tu salud o con tu unidad si puede y problemas musculares de hueso de huma hay muchos pacientes que tienen este problema sacrolitis espondilactritis en fin quizás también ahí hablamos de cierta gente que tiene lo que se llama enfermedades concomitantes que padece más de una enfermedad del sistema inmune exacto la INMI que la llamamos la enfermedad inmunomediada ¿vale? que aparte de tener una enfermedad inmunomediada puede ser que haya otra enfermedad ¿vale? puede ser perfectamente pero bueno yo creo que esto es muy complejo yo meternos en otro tema que a mí en general me encanta porque yo tuve uveitis tuve sacrolitis tuve sacrolitis tengo uveitis sacrolitis y las enfermedades entonces es un tema que a mí me encanta pero es verdad que yo creo que el paciente tiene que ser consciente sobre todo de que aparte de tu aparato directivo pueden aparecer otras cosas ¿vale? y tenemos que intentar identificarla y comunicarla ¿vale? con tu persona salud entonces aspectos o sea por un pequeño resumen ¿no? aspectos físicos ¿qué me está pasando? es por mi enfermedad acude a urgencia al centro de salud comunidad de enfermedad o puedo contactar con mi comunidad de enfermedad infantil tradicional aquí un poco y la experiencia no lo he olvidado dando y la información que que recibimos lógicamente un paciente que es nuevo y de repente tiene un sangrado abundante por el lo que hará seguramente es asustarse y de urgencia quizás a lo mejor ese sangrado es por no sé a lo mejor tiene un morroir ¿vale? y no es de su propia de su propia enfermedad entonces al principio es complicado identificarse en síntomas que es grave menos grave más importante o menos importante de hecho un poco lo da la información las dudas que vayamos teniendo y preguntando a nuestro personal sanitario ¿vale? poco a poco nuestra experiencia con nuestro propio cuerpo esa experiencia poco a poco lo que estuviéramos adquiriendo esa experiencia otra cosa importante los aspectos psicosociales psicológicos y las emociones ¿vale? ¿qué herramientas tengo yo? ¿qué recursos tengo para afrontar esas situaciones? y pedir ayuda tenemos que pedir ayuda en las asociaciones por ejemplo hay muchos psicólogos en las diferentes asociaciones hay muchos psicólogos de la CUC donde te pueden ayudar y enseñar y aportar esos recursos y esas herramientas yo en el diagnóstico por ejemplo fui allí a los psicólogos de la asociación de Cádiz y la verdad que me ayudaron muchísimo me enseñaron ya no solo para mi enfermedad que podríamos hablar un poco de darnos tiempo porque al fin y al cabo pues un diagnóstico es una no es una noticia agradable y como todas las pérdidas en la vida pues hace falta un cierto tiempo y unas ciertas fases para asumirlo que son perfectamente normales normal estar enfadado es normal estar triste es normal intentar controlar pequeños aspectos para ver si mejoras quizá todo es un poco parte del proceso hasta que aceptas que bueno que esto es lo que te ha tocado vivir y que tienes que convivir con ello de la mejor forma exacto es muy importante eso pedir ayuda calma y cada uno tendrá su tiempo y su herramienta pedir ayuda de nuevo para afrontar ese cambio y hacer la enfermedad que también una ayuda pues pueden ser otros pacientes como tú eso es algo que vemos mucho en ACU quizá no en algunos casos es necesaria la ayuda psicológica como dices tú está muy bien aprovecharla y en otros casos simplemente el entrar en contacto tú que has sido joven y tenemos las jornadas de jóvenes el entrar en contacto con otras personas que están pasando por lo mismo que tú pues también te puede te puede ayudar a normalizarlo y a tener un poco más de tranquilidad sobre el futuro exacto estoy totalmente de acuerdo y yo viví esa experiencia en ACU de hecho mi padre tiene colitis brujerosa conocía la enfermedad en casa y tenía los psicólogos y personal sanitario pero cuando conocí tu experiencia con otros pacientes pues realmente lo que a mí me ayudó y me aportó mucha mucha también quizá yo quería indicarte te lo comenté que también hay un perfil puede ser cada vez menos porque es verdad que la mayoría de los profesionales sanitarios en España son muy buenos de gente que llegue a una consulta inflamatoria quizá después de haber tenido otras experiencias menos agradables con otros médicos o haber estado en consultas como dices tú más generales más de más de de interna o puede ser que no le haya ido bien o que algunos profesionales médicos hayan dudado de su diagnóstico cuando aún no lo tenía ¿qué dirías tú que es importante para ellos cuando se acercan a la unidad de inflamatoria intestinal después de todo este recorrido? Primero y creo que es el mensaje y lo estoy repitiendo muchas veces que por eso digo y ahí va tu pregunta la importancia de la relación entre tu personal sanitario y el paciente y puede pasar eso que oye lo que me está comentando mi doctor mi doctora mi enfermera pues parece que no me cuadra yo quiero una segunda opinión o incluso cambiarte de doctor en tu misma unidad y pasa y la respuesta no pasa absolutamente nada nada ni por parte del paciente ni por parte del doctor ni de la doctora y con total tranquilidad nosotros deberíamos de comunicárselo en la consulta oye mira que he pensado que a ver si puedo tener una segunda opinión que a ver si sería realmente lo ideal a ver si no es lo ideal pero yo es la recomendación y el consejo claro pero por ejemplo yo me planteo pues eso si a lo mejor yo he vivido mal digo yo me acerco y te veo a ti bueno claro Pablo parece majo pero en realidad a mí me han tratado bastante mal entonces igual me vuelve a ir mal aquí también o sea deberíamos intentar no sé dar una nueva oportunidad o claro o sea si no estás cómoda con tu unidad con tu doctor o tu doctora o lo que sea y no solo aquí en una unidad especializada sino todo en la vida yo te recomiendo eso que intentes cambiar que intentes buscar otras soluciones ¿vale? y paciencia llamar a otra puerta y a ver qué pasa y quizá también intentar ir a esa puerta con la mente lo más abierta posible sí hombre claro llevar tu informe obviamente por lo menos tener un informe y bueno y ver qué pasa entonces bueno llega el momento de qué hacemos improvisamos o planificamos ¿vale? o sea vamos a improvisar tenemos por ejemplo hemos tenido la primera consulta y después vamos a tener otra consulta o llevo ya 10 años con la enfermedad y yo soy un aspecto soy un paciente y quiero y puedo improvisar o vamos a planificar vamos a pensar realmente por ejemplo he tenido esa primera consulta con mi doctor o doctora y dentro de de cuatro semanas me ha citado otra vez voy a improvisar o voy a planificar y voy a plantearme qué preguntas creo que son buenas para mí para hacerle esa consulta por ejemplo es importante y para mí saber cuánto tiempo voy a estar bien con esta medicación que parece que me funciona o es importante preguntarle si debo dejarla al hecho o no o por qué lo leyendo en las redes sociales ¿vale? es importante que nosotros mismos tomemos esas decisiones hacernos nuestras propias preguntas y ver cuáles son importantes para mí o no al fin y al cabo es el tiempo que tenemos en consulta pues vamos a intentar aprovecharlo el máximo posible algunos consejos que yo aquí podría dar pues es coge un papel y boli y apúntate en lo que hablamos la sintomatología pues mira he tenido dolor he tenido cambios en el número de deposiciones aquí hay una recomendación también que doy que por tener una enfermedad de cloma una colitis ulcerosa y está bien puede pasar que en un momento dado pues empiezas a tener mayor número de deposiciones ya sea porque has ido a comer a la calle porque algo te has sentado mal no pasa nada obsérvate mírate cuídate un poco más cuídate la alimentación de esos días y vamos a ver qué pasa y ya si eso da más pues cuente contacto con tu unidad o a urgencia o a donde puedas acudir dudas sobre la medicación oye, me han dado esa medicación pero tengo mucha duda no sé realmente para qué sirven y no me he enterado nada de la primera consulta oye, pues apúntala o posibles efectos secundarios me duele la cabeza pero no sé si es porque he dormido tres horas o porque me puse la medicación ayer o ¿vale? otros aspectos también muy importantes si son importantes para ti vale, todo esto está muy bien y todo está muy bonito pero yo no puedo trabajar y yo quiero trabajar no puedo relacionarme estoy todo el día no puedo salir a tomar cañas estoy todo el día triste no tengo apetito a relaciones sexuales no me siento bien conmigo mismo me gustaría quedarme embarazada todos estos aspectos que yo creo que también son muy importantes que las puedes apuntar en un papel y poco a poco ir resolviéndolas Pablo son mi cuarto quizá deberíamos terminar y dejar ya un poco espacio para vamos, mira al final o sea, yo tenía esta para el final justo para para lo último ¿vale? pues si os apetece hablar de algo del tema de todo lo que estamos viviendo con el COVID ¿vale? del tema de embarazo que si no recuerdo mal había una pregunta ahí de el insoma creo y embarazo ¿qué te puedo decir aquí? o sea que casi en todos los tratamientos que se utiliza para para la femenina y con el embarazo parece ser que son seguros casi todos ¿vale? el único que está contraindicado ya directamente es el método porque es nuevo después hay otros que son más seguros menos seguros pero lo que sí está claro dice la evidencia que en el momento que hay un embarazo lo más importante es que la enfermedad se controla es lo más importante entonces si dejamos a lo mejor el delizumab pues quizá la enfermedad empeora y ahí si sería a lo mejor un caso complicado de todas formas todo esto lo ideal es que lo hables con tu persona sanitario en tu médico la recomendación general es que parece ser que todos los tratamientos para la enfermedad de enfermedad de enfermedad de embarazo son seguros de las que te he comentado bueno de actividad física de viajes de vacunas si queréis preguntar de algo claro aquí nos preguntan dice ¿hay riesgo si te quedas embarazada pero no está controlada la enfermedad? ¿hay riesgo si te quedas embarazada pero no está controlada la enfermedad? claro aquí lo ideal es lo que hablamos lo ideal es que si quieres quedarte embarazada es planificar dentro de la medida de lo posible oye mira con tu médico lo hablas con tu enfermero te he dicho tengo esta intención ¿qué podemos hacer? y ambos vamos a buscar un poco las mejores medidas ¿vale? a lo mejor en ese momento dado pues hay que mira vamos a intentar controlar más la enfermedad y cuando tengamos eso sería el punto ideal ¿vale? es mejor planificarlo ¿qué pasa? que tu enfermedad no está controlada te quedas embarazada la evidencia dice que lo mejor es lo contrario es lo ideal pero también hay pacientes que se han quedado embarazadas cuando mal con la enfermedad no controlada y no pasa absolutamente nada pero sería recomendable pero sería recomendable pero ya es lo otro exacto ya es lo otro pero como todo en la vida todo puede pasar gracias por tus aportaciones Chema pero bueno quizá si algo no está aprobado aún podemos dejarlo para para una ocasión en la que tengamos más información también nos han preguntado no se suele usar mucho en enfermedad inflamatoria intestinal ese tratamiento biológico no se suele usar mucho bueno nos han preguntado que quizá no tiene mucho que ver con la con la con la inflamatoria pero con todo lo que estamos viviendo pues es relevante nos han preguntado si crees que nos deberían hacer a todos el test del COVID por tener enfermedad inflamatoria intestinal no y de hecho el otro día me pasó en la consulta a un paciente que estaba ingresando que estaba mal el coque y le pusimos un tratamiento biológico y claro me hizo la pregunta que yo me quedé un poco me dice a ver a ti que te parece tenía pensado de cuando salga de aquí y a un centro privado hacerme la prueba del COVID ¿por qué? me dice no por quedarme tranquilo digo pero si no tienes síntomas está bien y no no hay un razonamiento biológico para que se te haga esa prueba quizá no tiene sentido y es lo que hablo nosotros como pacientes tenemos que analizar las diferentes situaciones de riesgo y a partir de ahí tomar decisiones y es lo que yo le comenté a esta persona digo vale sales de aquí del hospital ves que todo está controlado que el riesgo seguramente no sea muy grande de la posibilidad que haya de contagiar de COVID o no como todos en esta vida no lo sabemos es el momento como pacientes de medir el riesgo en las diferentes situaciones vas a un centro médico que quizás no están usando todas las medidas o sí o hay pacientes que van con sintomatología a hacer PS y pues que no puedan contar cada uno tenemos que probar que tomar nuestras propias decisiones pero realmente no tiene razonamiento ni lógica que con el hecho de tener enfermedad de enfermedad y si alguien tratan de inmunosupresor nos hagamos la prueba del COVID sin más claro aquí lo que deberíamos quizás resaltar es que lo importante es la prevención porque tampoco nos van a estar haciendo pruebas del COVID cada tres días a ver si a ver si lo tenemos o no lo tenemos o qué pasa exacto exacto muy importante lavado de mano distanciamiento social y la mascarilla como mínimo muy muy importante claro aquí ya nos pregunta algo que quizás es un poco más personal porque nos comenta María José si nosotros sentimos la necesidad de tener un baño cerca en el puesto de trabajo o si cuando la enfermedad está controlada es como tenerla antes no sé si quieres que comente ya sobre mi caso o quieres comentarlo tú yo en mi caso María José nunca nunca estoy completamente controlada entonces sí que procuro quizás no estar no estar al lado pero saber más o menos dónde están los lavabos en caso de de tener que que utilizarlos porque bueno en mi caso aunque la enfermedad está controlada ese síntoma pues no desaparece del todo no sé en tu caso Pablo si necesitas tener un baño cerco esto es lo que comentas que va a depender un poco de cada situación individual de que cada uno vaya manteniendo nuestras propias estrategias nuestros recursos hay pacientes por ejemplo que se encuentran bien en remisión pero le da mucha tranquilidad saber dónde tengo un baño cerca aunque esté bien y seguramente no lo vaya a necesitar pero le da mucha tranquilidad de tener ese baño ahí cerca y de tenerlo localizado pues vale pues fenomenal son ya cosas y herramientas y recursos que vamos aprendiendo y nos la va dando nuestras propias experiencias claro nos comentan también dice que llevan kits de higiene en el bolso bueno es una pequeña idea sobre todo si te das seguridad pues no y siempre que no se convierta en una obsesión yo hay María José y hay muchos pacientes también que le pasa que comentan que trabajan en un centro comercial pues ya y hemos hecho la campaña este año de trabajar con EII y había varios pacientes igual que trabajaban en el centro comercial que encima estaban solas que no tenían compañero porque en un momento dado si tienes un compañero pues podría decirle y se ha quedado en un momento por la tienda que voy a ir al baño pero hay gente que se lo ha comentado con su jefe o con el que tenía que hablar y y la han dado totalmente libertad oye pues si tienes que ir al baño cierra un momento la tienda no pasa nada aquí lo ideal igual que hablamos con la relación médico-paciente personal-sanitario es también buena relación lo ideal como siempre hablamos es que la tuvieras con tu compañero y con tu jefe de jefe también en ese sentido pues te podríamos recomendar tener un poco claros tus derechos laborales en el caso quizás de que de que tu relación no sea muy fluida pues también tener claro que esto es una enfermedad no es culpa nuestra tenerla y estamos amparados por la ley a ciertas adaptaciones bueno no adaptaciones pero pero tenemos derecho a ir al médico tenemos derecho a usar un un UVC tengamos inflamatoria o no y y eso también es importante saberlo yo también por comentar una cosa o sea el tema de de las vacunas que es muy importante siempre que empezamos un tratamiento se suele pedir siempre que utilizamos un tratamiento biológico unas pruebas en concreto que son el mantu el cuantiferado o sea el tema de la tuberculosis una analítica más completa y nos hablan de vacunas pues es muy importante antes de empezar ese tratamiento de tener el calendario vacunar en mordi pero esa analítica esa serología y si nos falta alguna pues vacunarnos y lo que quiero que quede aquí claro el concepto es que si estamos con un tratamiento biológico o inmunosupresor cuidado con la vacuna que se llaman de ser efectivo de virus vivos de virus vivos o atenuadas de virus vivos las que nos pueden ocasionar algún problema cuidado con esa vacuna por ejemplo estoy con tratamiento biológico y de repente quiero ir de viaje a un país tropical y tienen la fiebre amarilla me vacuno o no me vacuno cuidado preguntarlo todo esto preguntarlo también dentro del adaptarnos a la enfermedad pues con la de países que hay en el mundo que no tienen la fiebre amarilla quizás podemos también a veces incluso plantearnos hasta qué punto es necesario ponernos a determinadas situaciones pero en este caso comentadlo claro pero comentadlo sabemos de algún enfermo que haya cogido el COVID con EI de esto tuvimos hace poco un webinar súper interesante con GTQ y con ACU y un poco lo que comentaban es que están haciendo un gran trabajo el grupo de trabajo español de enfermedad de enfermedad intestinal es que parece ser que la evidencia pero como digo muy bien parece no hay una diferencia significativa con el resto de la población pero qué pasa que muchas veces no quiero que con esto se bajen las guardias ni mucho menos muchas veces los pacientes con enfermedad intestinal pues realizamos todas las medidas posibles quizás tenemos más conciencia que el resto de la población y seguramente a lo mejor eso sea un condicionante de por qué no está habiendo muchos casos de pacientes con enfermedad intestinal con COVID pero si es verdad que los estudios que se están viendo parece ser que no hay una diferencia significativa por el hecho de tener enfermedad intestinal y más por el hecho de tener algún tratamiento inmunosupresor o biológico parece ser aquí hay que ser yo siempre digo lo mismo que aquí somos pacientes de riesgo o no se supone que teniendo un tratamiento inmunosupresor o biológico hay más riesgo y hay salivinencia hay más riesgo de contagiarse alguna enfermedad oportunista o no eso es cierto entonces con el COVID que es algo nuevo nosotros tenemos que actuar un poco con prudencia con cuidado y cada uno es lo que digo y cada uno intentar de las diferentes situaciones no es lo mismo vivir en Madrid en plena pandemia como estábamos que vivir en otro sitio donde había pocos casos no es lo mismo y no sé ya medir diferentes situaciones y tomar decisiones pero es verdad y esto parece ser que se está viendo que no hay una diferencia significativa con los pacientes que no tienen este tratamiento pero aún así prudencia cuidarse y abusar todas las medidas de protección Bueno y como tú decías también es importante comentar que en los hospitales habéis establecido protocolos zonas limpias zonas sucias y que es importante que ellos sigan con el tratamiento que no tengan miedo a acudir al centro hospitalario si lo necesitan o a ponerse su biológico si se lo ponen en el hospital Muy importante y aquí seguro que Chema porque justo creo si no me equivoco trabaja en hospital de día incluso poniendo estos tratamientos que muchas veces nos ponemos están usando todas las medidas de prevención el riesgo es mínimo o casi cero ahí o sea que no tengáis ningún miedo a acudir a los hospitales cuando haga falta a ponerle el tratamiento ya sea en hospital de día o a recogerlo a la farmacia hospitalaria ¿vale? hay que ponerse todo en esto de hecho lo que sí dice hay mucha seguridad o sea lo sé ha sido un trabajo ha sido un trabajo duro y hay mucha seguridad y no tener miedo y es lo que digo que lo que parece que sí hay evidencia ¿vale? es que que cuando la enfermedad no está controlada y aparece una infección o en este caso el COVID sí puede tener un mayor impacto por eso es muy importante no dejar la medicación y si tienes dudas intenta contratar con tu persona saludable bueno estamos llegando a su fin yo quería hacerte una pregunta quizá por terminar un poco como no parece ser que no hay ninguna pregunta más tú has mencionado que bueno lo sabemos eres paciente y además eres el enfermero entonces yo quería preguntarte digamos qué aporta digamos qué te ha aportado a ti ser paciente a la hora de hacer tu trabajo a ver yo la verdad es que me ha aportado de ser paciente porque al final pues tú eres un paciente trabajando con pacientes de tu misma patología sí la verdad que que yo cuando me siento con los pacientes quizá pues para aplicarle un medicamento o para resolverle dudas o simplemente para realizarle una analítica pues siempre les pregunto y les comento oye qué tal y cómo lo llevas con un diagnóstico nuevo con un diagnóstico que es muy importante aquí la intervención de enfermería para resolver todas las dudas pues yo creo que lo entiendo porque yo también viví esa situación estado en esa situación lo que comentaba Patrick me parece con con el tema psicológico muy importante porque hay a muchos pacientes pues le afecta un nuevo cambio muchas dudas muchas preguntas y al fin y al cabo también lo que comentábamos compartir experiencias con pacientes yo creo que es muy ayuda mucho y yo a veces pues también le comento y comparto mi propia experiencia con 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 pacientes y le intento ayudar en todo lo que pueda y para mí la verdad que me aporta mucho me ayuda mucho y me encanta que me acabo de decir y bueno pues al final deberíamos meter la cuña de ACU ACU es un sitio maravilloso es una asociación nos está dando esta sesión también hay ACU locales en donde vas a poder encontrar información de calidad vas a poder encontrar unos profesionales o unos servicios o que os den referencia de unos servicios fiables y también vais a encontrar gente maravillosa con muchísima experiencia que os va a aportar quizás mucho y os va a despejar más miedos y más dudas que todo lo que podéis buscar en Google o en Facebook en una tarde que es una realidad son las siete y media así que yo por terminado simplemente agradecer a todos los participantes que están aquí espero que os haya gustado y os haya ayudado en algo y nada también eso lo que comentaba antes de que vamos a empezar que tenemos la idea de empezar a hacer como como unos videollamadas personales para intentar ayudar en todo posible de forma individual que ya lo diremos en la asociación muchas gracias por estar ahí por compartir un rato y que ánimo a todo el mundo que a disfrutar y a disfrutar y bueno pues como ha dicho Pablo se nos ha acabado el tiempo ya si tenéis alguna pregunta más como hemos dicho en algún momento en el email acu con dos ces esp arroba acu con dos ces es esp punto com podéis encontrar otras respuestas más personalizadas también podéis contactar con vuestras acus locales que figuran en la página web de Acua España y seguro que allí pueden atenderos os van a atender en todo lo que sea posible como dice Pablo muchas nos estáis dando las gracias a nosotros gracias a vosotros por participar porque es verdad que juntos hacemos más esto se hace para vosotros pero si no estuvierais aquí pues no tendría sentido hacerlo, me han dicho que os comenté que ahora cuando se os cierre la sesión o quizás justo antes os va a aparecer como una pequeña encuesta para que valoréis un poco la calidad del diálogo del ponente, Pablo no lo va a leer es anónimo, o sea que podéis mandarle besos, podéis decir, que mala persona, no pasa nada no lo va a leer, no va a ir a vuestra casa, es todo muy confidencial de todas maneras por si a algunos no os aparece porque con esto de internet ya se sabe dentro de un par de días me parece que también os lo van a enviar y comentaros también que hemos grabado la sesión y que estará disponible en nuestras redes, así que si os habéis perdido o no habéis podido tomar apuntes porque o el perro se los ha comido, pues no pasa nada porque lo tendréis disponible para verlo todas las veces que queráis así que bueno creo que hemos terminado y esta sesión se va a cerrar en tres adiós Pablo hasta luego, muchas gracias a todos buen fin de semana adiós Pablo 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 Gracias por ver el video.